Rey Samurai hoy llevándote una victoria importante aquí en la Arena Puebla. Claro, muy contento, con todas las ganas del mundo. Una vez más, una victoria que se suma a la trayectoria de Rey Samurai. Ahora viene el 66 aniversario de la Arena Puebla, tres semanas, solo tres semanas. Y creo que a Rey Samurai le gustaría estar presente. Claro, como todos los ganadores aquí del recinto de la Arena Puebla, nos gustaría estar en los aniversarios de la Arena Puebla. Ya he estado, ya sé lo que se siente estar en un aniversario, pero claro que quiero que me tome en cuenta la empresa para estar una vez más en ese 66 aniversario de la Arena Puebla. Creo que Rey Samurai ha dado todo y creo que Rey Samurai se merece la oportunidad. Alzar la mano, a lo mejor no para un duelo de apuestas, pero sí a lo mejor para poder estar presente. Claro, como te digo, es un gusto estar en los aniversarios y de verdad que anhelo, anhelo mucho estar en este 66 aniversario. Rey Samurai, ¿qué viene para ti ya a mitad de año 2019? Vengo con toda la actitud, vengo aplicándome, dedicándome, haciendo los esfuerzos como todo agladiador. Espero que este año 2019 sea la oportunidad, que más adelante ya lo irán viendo. Rey Samurai sigue picando piedra en otras empresas, bueno, en la misma empresa, pero en diferentes plazas. Espero que este año se me dé la oportunidad a mí, ya no voy a hablar de más, simplemente esperar este año a ver qué Dios quiere. Un mensaje para la afición, o de siempre, no me quiten el ojo de encima, porque Rey Samurai siempre viene dando cosas nuevas. Rey Samurai se dedica y se aplica a este deporte para todos ustedes, y Rey Samurai viene más reforzado que nunca.